Dios mío, mis niños, mis niñas hermosas, ¿cómo están mis? Ay, beso hermoso para mis niños, abrazo para los niños, ya sabrá, mamá, eso está, ya sabrá, es broma, mis niños, abrazo mamá, bueno, ya saben que así soy bueno, no es baja, empecemos. Bueno, mijito, ya ven que esto no es para gente sensible, abierto, mijito, después de esto vas a dejar de fumar, mira, güey, si fumas, güey, no quieres dejar de fumar ni lo veas, caro, o sea, no es broma, güey, no es hoy el brujo más poderoso del mundo, papacito, papacita, chamán, güey, especulador bursátil, güey, científico cognitivo, güey, no sé, el único que lo puede despertar, mijitos, el único, así de fácil, mijitos, pero bueno, empecemos, ya les advertí, mijito, no quieres dejar de fumar, vete a ver otro, vete a ver mis niños para dejar de ser, ya sabes qué, para activar el cerebro al 100% mejor, mijito, ok, a ver, mis niños es gratis, todo aquí, yo no vendo nada, mijitos, para que sepa, mijita, aquí no te vas a ir con que, ay, miren, y al final del video dale click, no, güey, no, 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 yo no quiero, yo lo único que quiero es ayudar, mijitos, ayudar, ok, que te quede claro, claro, que nunca, güey, nunca les voy a pedir un beso, ya, empecemos, quiero que dura, empece, no, no, bueno, ya, empecemos, oh, escucha mi voz, nada más, relájate, no dejes que la mente diga nada, 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 no dejes, salte, atácala, si ya sabes, mira, si no sabes, va a ver mis niños, si no, nada más, relájate, escucha mi voz, escucha mi voz, relájate, no dejes que la mente intere nada, no dejes que repita nada, relájate, mijita, relájate, ya, ahora quiero que con los ojos abiertos, cuando imaginas, me hace un tercer ojo aquí, mijito, rapidísimo, un tercer ojo, tercer ojo, tengo tres ojos, durante todo el video vas a ver tres ojos, mijita, durante todo el video vas a ver tres ojos, y en todos mis videos ya lo saben, aunque no lo digan los que me conoces, ya lo sabes, y eres ya de los míos, ya lo sabes, para los nuevos, ya, un tercer ojo, mijito, siempre con los ojos abiertos, relájense, relájense, mijito, si es lo único que tienes que hacer, relájate, cabrón putado, es, relájate, relájate, ya, relájate, mijita, ya, no te espantes, ay, pero, ay, siente, ay, mi video, ay, relájate, eso es todo, mijito, relájese, ya, ay, mira, siéntelo, relájate, ay, mira, ya, relájate, ok, mijita, ya, te caes, ay, ya, así es, hay que sacudir, así es, ya, ok, quiero que veas dos cigarros aquí saliendo de mi boca, ah, de mi boca, no, ah, de mi, ah, nariz, oh, chingada, madre, de mi boca, oh, de mi nariz, oh, ya, quiero que veas dos cigarros saliendo de mi nariz, wey, ya, ahora sí, no dejes de ver tres ojos, dos cigarros con el pin prendidos, wey, siéntese de mi boca, wey, un chingada, ah, 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 puro pinche humo, cae de mis orejas, oh, ah, tú, está lleno, humo, lo sientes, cabrón, esa huele a madres, wey, siéntese, es que, wey, no puede ni respirar, cabrón, siente el puto humo todo, wey, siéntelo, ven, ven, no dejes de ver los cigarros, mijito, no dejes de ver los cigarros, ya está el pinche humo, ahorita, es lo único que tienes que ver, tercero, los cigarros, ahora, ahora, siente el sabor del cigarro en la boca, mijito, siéntelo, 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 como a metal, mijito, como a, ya sabes, casi sabe como a, el humo, ay, lo siente, lo siente, lo siente, lo siente, de ahora en adelante, mijito, cada vez que le des una fuma del cigarro, te vas a ver a metal, más y más, y ese metal va a ser sangre, mijito, lo siento, lo siento, mijita, mijito, uno de estos días va a ser sangre, papacito, lo siento, lo siente, vas a ver cada cigarro, ya no puedes fumar sin que te sepa metal, la boca, sangre, wey, lo siento, mijito, es que así les dije, que no lo vieran en el video, de hoy en adelante, toda la pinche cigarro es una pinche fumada, es una oportunidad de vida más, wey, cada vez, porque si te vas a ver a sangre, te vas a acordar lo que te vas a saber, la puta, te vas a sentir hasta como liquidito en los pulmones, esa puta sangre, wey, muévete, siéntela, wey, no, te espantes, mijita, entonces ya deja de, es que mira, te vas a ver a sangre, ya sabes tú qué hacer, mijita, ya no puedes dejar, mira, ya, quieres seguir fumando, ya vas a saber a qué te vas a ver el cigarro, wey, ya, sí, ese sí, es un programita, wey, todo es un algoritmo, tú vas a ir programando tu cuerpo a que te salga sangre solita, mijito, así de fácil, ya es todo, no dejes de ver el super legal, esto es todo.